Hoy, en 678, el conmovedor regreso de nuestros marinos provocó el naufragio de la Corpo. Los marinos, ellos están bajo el régimen militar, por lo tanto, si reciben la orden de no hablar, tienen que cumplir con esa orden. El tema es este, entonces, marinos sin contacto con los periodistas. Hemos aguantado estos 20 días con entereza. No sabía lo que estaba sucediendo hasta que, bueno, nos informaron y lo único que hicimos fue esperar. Está, está, los tengo los dos acá, los tres, los cuatro, ya la verdad que es demasiado. La familia completa. Estamos muy bien, estamos enteros, estamos muy bien y seguramente volveremos a buscar al naufragio. Lamentablemente hubo operativos similares en otro momento desgraciado, así, ¿no? Que nadie podía hablar con nadie, este, precisamente no sé para qué. Por ejemplo, a conscriptos se los trajo, en el caso de la guerra de Malvinas, también prácticamente escondidos y les impidieron el contacto con familiares. Algunos que comparan este regreso con el regreso de los soldados de la guerra de Malvinas. Yo digo, por favor, digo, tan inconcebible. Nos visita el canciller Héctor Timerman, vocero de Clarín en Caída Libre. Empezamos bien el programa contando que hubo un error de edición del cual nos hicimos cargo respecto del chiste de bolivianos que contó del día. Pero la verdad es a Ruti, el fichea. En cualquier momento pide disculpas por el resto de los errores y mentiras que viene diciendo desde que empezó el programa. Gaby, habla de la cama de Menem y no aguantás malas, pero tal. Es un ataque machista muy aberrante, ¿no? Acusar a una persona, a una mujer con quien se acostó. Y en este caso, además, es mentira. Jorge, por segunda vez, vuelve a insinuar que Gabriela se acostaba con Menem. Me parece muy desubicado, pero además quiero decir que es totalmente falaz. No se puede. Creo que tenemos que tener un límite. Digo, por lo menos el mío, francamente, y me veo obligada en estas circunstancias a decir que es totalmente falaz. Macri vetó el aborto no punible. Vergonzosa protección mediática. El nuevo veto del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, que en este caso sobre un tema muy sensible, había sido votada esta ley en la legislatura. Macri vetó una ley que acaba de votar la legislatura sobre un tema tan sensible, después de discutirlo cinco años en la legislatura de Ciudad de Buenos Aires, y que es el veto número 107 en la Ciudad de Buenos Aires. Nos visita Gaby Cerruti. Moyano, alejado de Recalde y codo a codo con Macri. La política nos regala una nueva foto. Mauricio Macri, Hugo Moyano. Estamos juntos, estamos juntos con los gremios porque creemos en lo mismo. Moyano, digamos, forma parte de un esquema que ya está fracasando. Está llegando al fin, porque cada vez más gente se da cuenta que no hay futuro. Estamos juntos con los gremios porque creemos en lo mismo. Comparto lo que dice Macri, aunque después no van a decir que va a ser la fórmula Moyano-Macri. No creo que se denigna a decir que sea Macri-Moyano. Moyano-Macri. Mauricio Macri, ¿cuánto hace que está en la política? Tres años, cuatro meses. No sé cuándo va a empezar a gobernar. La fórmula Moyano-Macri. No creo que se denigna a decir que sea Macri-Moyano. Esta sería una alianza entre los trabajadores y el empresariado con Mauricio Macri. La Unión Internacional de los Trabajadores. ¿Usted se acuerda cuando luchaba contra los políticos de los 90? Ahora hay una amistad con Macri. ¿Qué hablan ustedes? No le pregunto, le estoy preguntando. ¿Cómo? ¿Ustedes se ponen cualquier camiseta? ¿Qué hablan? No, le quiero preguntar. ¿Qué gobierno? ¿Vos sos de cosas? Junté con Lely. ¿De dónde sos vos? Le sé que usé Hugo Martín. Las Madres, León Gieco y La Emoción. La canción se llama El Desembarco. Está dedicada, así llamaron las Madres cuando entraron por primera vez a la ex ESMA. A veces somos nuestros enemigos. Ensuciamos las rutas y los ríos. Matamos en la guerra y en las calles hoy tenemos viejos monumentos de asesinos. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin balcón y sin armas por la vida. ¡Bien! ¡Lo vamos! Es impresionante. Me mató. Perdón. Sí, sí, sí. Es terrible. Y es emocionante. Bueno, ¿qué tal? Un tema que no está en los medios. Romney, el candidato buitre. Romney, el candidato buitre. La mujer del candidato republicano a las próximas elecciones de noviembre colocó al menos un millón de dólares en Elliot Management, que logró la captura judicial de la fragata Libertad de Gana. Su dueño, Paul Singer, es uno de los principales donantes de la campaña de su marido. El hombre se llama Paul Singer. Se ubica en el puesto 392 sobre los 400 más ricos de Estados Unidos. y es un activo contribuyente del partido republicano. Desde el Congreso, Paul Singer fue uno de los artífices de la llamada American Task Force Argentina. ¿Qué es esto? Es un grupo de lobby. Básicamente lo que hace es impulsar acciones punitivas contra la Argentina y a quien critican, básicamente por haber ejercido en su momento el tema del default y la posterior renegociación de la deuda. Si te veo amor del otro lado no voy a dudar Todo lo que veo más todo lo que siento Si te veo amor del otro lado yo voy a cruzar Todo lo que tengo es todo lo que intento Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital Abandonado, la oscuridad De corazón yo voy andando de tu mano Otro día de fascinantes Notice 1 Inversiones en el país Diario VAE General Motors invertirá 2.100 millones de pesos para producir un nuevo modelo en el país 2 La Cepal Que depende de la ONU Resalta la situación argentina En contraste con las de Brasil y México Diario El País de España La inversión extranjera crece un 8% en Latinoamérica según la Cepal Caen los flujos de capital hacia Brasil y México Y suben hacia Chile, Argentina y Perú 3 Un jueves musical de nuestras raíces Nos visita Roxana Carabajal Soy el olvidado El mismo que un día Se puso de pie tragando tierra y saliva Camino hasta el sol para curar las heridas Según ti Devuelve todas Y vaya si le tiran 6, 7, 8 Y por cansancio Al final te gana Lo sabes Volver al número 1 es un sueño imposible ¿2013? Lo que es muy posible es que a lo mejor pase a ser el número 6, el número 7, el número 8 quizás Es imposible que yo pueda ser el número 1 los 6 primeros meses de la temporada O los 7 o los 8 primeros meses de la temporada Va a ser tan lindo, hacer un puente, de verdad, todo para vos Va a ser hermoso, hacer un puente, sobre el mar, solo para vos Va a ser tan lindo, hacer un puente, sobre el mar, solo para vos Va a ser tan lindo, hacer un puente, sobre el mar, solo para vos Te veo amor, del otro lado no voy a dudar Todo lo que veo, más todo lo que siento Bienvenidos aquí a 6, 7, 8 Estamos acá una vez más No lo vamos a abandonar, aunque algunos quieran Buenas noches compañeros, amigos, colegas Hoy tenemos 3 visitas, las 3 son muy queridas por nosotros Por un lado tenemos a Héctor Timberman, el canciller de la República Argentina Gracias por estar aquí Vamos a estar hablando de toda cosa fea, pero bueno Las vamos a tornar en lindas Vamos a ver si vemos la salida Bueno, muchas gracias Timberman por estar acá La tenemos por este lado a Gabriela Cerruti, que es legisladora porteña Gracias por el nuevo encuentro Muchas gracias por la invitación Gracias, Gabriela Yo también vamos a estar hablando de cosas feas Pero tratemos a... Dos ex periodistas, canciller Sí Pero estaba pensando que vos fuiste la primera que dijo que ibas a abandonar el periodismo Estabas desilusionada ¿Viste? Pero hace mucho esto Hace mucho Me desilusioné chiquita el periodismo Se desilusionó Más o menos cuando termina la secundaria Y ahora no va a haber manera mucho de que te vuelvas a ilusionar, me parece Por lo menos no en este momento Vamos a ver Todo puede volver y ser bello Sí ¿Por qué no? En eso estamos Y por este lado la tenemos a Roxana Carabajal Salud Artista, cantante Bueno, ustedes la conocen Es una de nuestras voces referentes del folclore Muchas gracias Que viene con... Bueno, un colado Un bombito Un bombo le decimos nosotros Un bombito El leguero, obviamente Qué bien Que si es mujer va a ser Eva Allí está Y aquí está Y te decía que si es varón va a ser Evo Sí ¿Por qué no? Capaz No sabemos todavía, vamos a ver Bueno, bienvenida vos Eva o Evo Bueno, muchas gracias Vas a estar cantando Sí Más que todo cantando, más que opinando mucho Tenemos expertos Aquí yo los quiero escuchar y aprender Voy a levantar las manos si quieres opinar y opinas Muy real No hay ningún problema Bueno, gracias por estar acá Y que teníamos que hacer un anuncio Con la señora Sandra Russo Acá tengo un... Sí, mañana, mañana viernes 26 a las 4 de la tarde Se inaugura la sede nacional de Unidos y Organizados Ahí en Plaza, frente a Plaza Onces Y ahí mañana las diferentes organizaciones Que conforman Unidos y Organizados Van a anunciar las decenas Son decenas de actividades en todo el país Va a haber muchas actividades militantes Va a haber actos, va a haber juntadas Una de las juntadas de Capital Federal Va a ser en Parque Lesama después de las 4 de la tarde Ahí... Para recordar, por supuesto, el sábado 27 El segundo aniversario de la muerte de Néstor Muy bien, ahí vamos a estar nosotros Ahí vamos, en Parque Lesama vamos a estar nosotros Bueno, vamos a ver el primero de nuestros informes Que tiene que ver con el regreso de nuestros marinos Y el naufragio del grupo Clarín Errante Lo vemos El conmovedor regreso de nuestros marinos Provocó el naufragio de TN, Clarín y La Nación En efecto, la cadena ilegal del desánimo Durante todo el día habló de hermetismo extremo E imaginó clima de derrota y pesadumbre Con duras críticas al gobierno Pero se encontró con emoción Y marinos que hablaron con todos los medios Es decir, cero hermetismo Tapa del diario La Nación con una foto De varios marinos, de varios tripulantes de la fragata Dice malestar de los marinos de la fragata Antes de la partida Y dice, regreso secreto En medio de un total hermetismo Hoy llegarán al país los marinos de la fragata Libertad Que sigue varada en Gana Arribarán a las 20.45 en un avión de Air France Bueno, no sé cuál es el secreto Es muy gracioso Se está apuntando todo, ¿no? Es buenísimo A la hora que llegan El gobierno no definió aún Si la nave aterrizará en Ezeiza O en la base aérea del Palomar Ese será el secreto Che, es muy bueno esto Regreso en secreto Y te da Todos los datos El avión La hora Sí Y te dice La compañía Sí, la compañía Y lo único que te dice Que no sabe si va a parar en Ezeiza O en el Palomar Que es una duda factible Porque es un avión rentado ¿Qué hacer con los marinos? ¿Y qué hacer con los familiares de los marinos? A ver Empecemos por los marinos Ellos están bajo el régimen militar Por lo tanto Si reciben la orden de no hablar Tienen que cumplir con esa orden El tema es este entonces Marinos sin contacto con los periodistas Hemos aguantado estos 20 días con entereza No sabía lo que estaba sucediendo Hasta que, bueno, nos informaron Y lo único que hicimos fue esperar Tata, los tengo los dos acá Los tres, los cuatro Ya la verdad que Demasiado La familia completa Estamos muy bien Estamos enteros Estamos muy bien Y seguramente volveremos a buscar a la fraga El tema es este entonces Marinos sin contacto con los periodistas Hay un operativo importante Para que en principio Los medios no tomen contacto con los marinos O sea, no cuenten lo que viene y lo que pasó Es así De hecho, el operativo hasta lo que incluye Es una posible salida Por el predio que tiene el club atlético River Plate En un momento que tenían instrucciones de no hablar Esto parece ser que no era así Ahora están hablando Cuando cada uno de ustedes se enfrentó con la prensa Sin ningún problema No había ninguna restricción Los familiares, María También saben el riesgo que pueden tener Sus hijos, sus esposos, sus novios Sus amigos con las declaraciones que ellos hagan Así que me da la impresión que algunos se van a cuidar Nada que decir a los periódicos Palabra fuerte, riesgo si la hay, eh Los tripulantes fueron recibidos por familiares y amigos Esto sucedía en el aeropuerto internacional En el aeropuerto los marinos eran esperados por sus familiares Donde se produjeron reencuentros muy emotivos Que pudieron ser registrados libremente por la prensa Ahí está mi familia ¡Ay, qué sentimientos en estos momentos! Muchísimos, difíciles Pero bueno, muy contentos ¿El reencuentro con la familia? Sí, sí, gracias ¿Qué tiempo tiene la nena? Cuatro, cuatro, va a cumplir cinco Hacía otro día que se fue él Mirá, escuchá El día siguiente que él salió Sí, no la conocía Sí, ahora, abril Abril, abril Los familiares, María, también saben el riesgo que pueden tener sus hijos, sus esposos, sus novios, sus amigos con las declaraciones que ellos hagan Esta triste cobertura de TEN y La Nación con tan poco orgullo de ser argentinos Fue rubricada por la tapa de Clarín de hoy Absolutamente irrespetuosa para con nuestros marinos Tapa del diario Clarín de hoy La tripulación de la fragata traída en plena madrugada Si volviera a la sección el empleado del mes Debería volver, ¿no? El ascendente Carnota habría picado en punta Bueno, vamos ahora a testimonios de la historia de la fragata, ¿no? La fragata que quedó allí en Gana, pero de los marineros que volvieron ¿Cómo se manejaba el tema de la información? ¿Cómo les dijeron el problema que había allí en Gana? ¿Y cómo iban transcurriendo los días en cuanto a la información que les llegaba a ustedes? No, a nosotros nos notificó el comando Normal, sencillo, la situación como estaba Y nada, que teníamos que esperar Pero después, de otra forma, no hubo nada fuera de lo común ¿Sentís que volviste derrotado? No, 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 derrotado no La verdad que no En ningún momento me sentí derrotado Bueno, gracias por recibirnos, ¿eh? Sabemos lo difícil que es Sobre todo para miembros de Fuerzas Armadas Miembros de Seguridad De hablar Siempre están ahí al límite, ¿no? De lo que dicen Así que entendemos incluso la prudencia Pero le agradecemos que nos haya recibido en su casa Bien por Carnota Pero aparecieron varios competidores Que practican mucho mejor el clarinismo extremo También un intento del gobierno de que esto Lamentablemente hubo operativos similares En otro momento desgraciado, así, ¿no? Que nadie podía hablar con nadie Este... Precisamente no sé para qué Muchos que tienen familia también de Marina Justamente recordaban otros momentos de la historia argentina Donde también, por ejemplo, a conscriptos Se los trajo, en el caso de la guerra de Malvinas También prácticamente escondidos Y les impidieron el contacto con familiares A muchos les hizo acordar Cuando los excombatientes de Malvinas También fueron ingresados al territorio a espaldas del pueblo Fue un triste y solitario final Algunos que comparan este regreso Con el regreso de los soldados de la guerra de Malvinas Pero yo digo, por favor Digo, tan inconcebible Me parece que ciertos sectores Pero, digamos, rápidamente tiene que ser también una autocrítica La flagra de libertad no viene de una guerra Estaba en un viaje de instrucción Está demorada por fondos buitres Fondos buitres Hacer esa comparación me parece insólita y realmente desubicada Practicantes escondidos Y les impidieron el contacto con familiares Practicantes escondidos Y les impidieron el contacto con familiares Bueno, Canciller Más allá de esto Este operativo mugre Que acabamos de ver ¿Qué nos pasó? Bueno, la verdad es muy ofensivo Lo que hicieron, lo que dijeron Las comparaciones que hicieron Realmente nada de lo que salió en Clarín O en TN es cierto El día sábado yo le informé a la presidenta Que el juez había tomado la determinación De no permitirnos cargar combustible Ni ninguna otra necesidad Que tenían los marineros en ese momento Al no tener combustible No teníamos cámara frigorífica para los alimentos No teníamos aire acondicionado No teníamos las bombas de achique En caso de que se rompa el barco Ingrese agua Las bombas de incendio Contra los incendios no funcionaban O sea, cuando se terminaba el combustible que teníamos Él nos dijo La única manera de que yo les permita dar combustible Es que ustedes negocien con los fondos buitres Y ahí la presidenta tomó la decisión De que como con los fondos buitres No vamos a negociar Porque nunca negociamos Lo mejor que podíamos hacer por la tripulación Era traerlos de vuelta Por su propia seguridad Por su propio bienestar Así que el mismo día sábado Hablé con Mariano Recalde Le pregunté si tenía un avión disponible De esta envergadura Necesitábamos para 280 personas No había Hablé con dos o tres empresas Que se dedican a hacer charters La que contestó fue Air France Que tenía disponibilidad para el día El primer día hábil que tenían disponibilidad Era el lunes Iban a ser París-Gana Gana-Buenos Aires Buenos Aires-Paris Y salió a la hora en punto 7.45 de la mañana hora de Francia Llegó a Gana sin problemas El tema era que como Air France no vuela a Gana habitualmente Y esto era un avión charter Tuvieron que hacer todo La documentación de los pasajeros a mano O sea, tuvieron que ingresar los datos No estaban en las reservas Y las valijas tuvieron que ser escaneadas Una a una por razones de seguridad De ellos, ¿no? Del aeropuerto de Gana, no nuestro Eso hizo que se atrase tres horas el vuelo Que hoy en día Yo que viajo bastante Les puedo asegurar que no es una tragedia Que se atrase tres horas Es normal Y llegó a Ezeiza Porque siempre estuvo previsto Que llegue a Ezeiza Nunca estuvo previsto Que llegue a otro lado Y aparte estaba previsto O sea, no había ni dudas Ni nada Así que ninguna restricción De ningún tipo A mí me parece sinceramente Que los periodistas de TEN y Clarín Tienen más miedo que los marinos De hablar, ¿eh? O sea, que los periodistas de Clarín Tienen más miedo a Mañeto Que los marinos No hay ningún tipo de restricciones Realmente Se hizo todo una Lo más O sea, lo hicimos por la seguridad de ellos De la propia tripulación Ellos no volvieron en avión Ni que perdieron Ni nada Esto es un tema De soberano De la Argentina Con un fondo buitre Que quiere Que ya Ya embargó Varias propiedades De la República Argentina Esta no es la primera Por eso creo que realmente Hay que dimensionarlo Nosotros estamos dando Una batalla muy fuerte Desde el año 2003 Para recuperar La soberanía legal O sea, que los Que fue entregada Desde la dictadura Hasta el 70 Hasta el 2001 Se fueron entregando Distintos aspectos De la legislación Que permiten Que la Argentina Sea juzgada Por jueces Del extranjero Eso hace que Desde el año 2003 Nosotros Empezamos a renegociar La deuda Y aquellos fondos buitres Que no quisieron Renegociar la deuda Con nosotros Empezaron a litigar Porque antes Hasta el 2001 2002 Estaban acostumbrados A que se les pague La Argentina Se endeudaba Para pagar Se endeudaba Para pagar Hasta que explotó Y por supuesto La principal víctima Fue el pueblo argentino Los fondos buitres Siguieron insistiendo Empezaron con los juicios Y nosotros Tuvimos embargado El tango 01 La casa de San Martín O sea La casa de San Martín En Gran Burg Si hay un símbolo De la identidad nacional Es donde vivió La primera persona Que hizo un gran renunciamiento En la República Argentina Que fue el general San Martín Nuestro máximo héroe De la libertad Y entonces Estuvo un año Embargada O sea No es algo Que no sea De los que estamos Acostumbrados A trabajar Los abogados Del Estado Recuperaron Todos los bienes Que fueron embargados Por los fondos buitres Todos Absolutamente todos 29 propiedades Entre ellas La embajada Ante la organización De Estados Americanos La casa De la cultura Argentina En París O sea Hay un montón De bienes Que fueron O sea La justicia De Bélgica De Alemania De Suiza De Francia De Estados Unidos Siempre fallaron A favor de la Argentina Los fondos buitres Colocan el embargo Y después El bien es devuelto El satélite Argentino Más moderno El orgullo De la ciencia argentina Que es el Aquarius Cuando fuimos A lanzarlo Con la NASA En sociedad Con la NASA Lo embargaron Y estuvo un mes Embargado Y llegamos Justo un día Antes Lo levantó el juez El embargo Para que podamos Lanzarlo Con la NASA Quiere decir Que realmente Jamás hemos ocultado Esta información Seguimos trabajando Y cada vez Que los fondos buitres Quieran embargarnos Yo le puedo asegurar A todos Que la decisión Es No negociamos Con los fondos buitres Y seguimos Todos los recursos Legales Y políticos Necesarios Para levantar Los embargos Y hasta ahora Siempre hemos derrotado A los fondos buitres Y acá hay un derrotado Son los fondos buitres Canciller ¿Cómo llega El barco A Ghana Que es el tema El gran tema En estos días Que bueno Que se suponía Que no tenía que pasar Por ahí Porque se sabía Que por ahí Podían llegar A embargarlo ¿Por qué va a Ghana? No Fue a varios países Había estado En 12 puertos Antes que Ghana Fue una decisión Que se tomó En otra dependencia Del gobierno Y que lamentablemente Bueno Ocurrió lo que ocurrió Pero la culpa Le vuelvo a decir Acá no hay No hay un culpable Creo yo Lo que hay acá Es una situación En la cual O somos soberanos Y no negociamos Bajo esta presión De los fondos buitres Y sus socios locales O somos soberanos O volvemos Entonces a las políticas Del 76 Hasta el 2001 Que es la de pagar Pagar Endeudarse Seguir al Fondo Monetario Internacional Néstor Kirchner Lo dijo claramente En el 2003 Yo no negocio Y desde entonces Esta política No cambió Y dio resultados Dio muchos mejores resultados Que desde el 76 Hasta el 2001 Y ahora Cancillería Digamos ¿Con qué litiga? Porque O sea ¿Eso tiene que ver El gobierno de Ghana O es solamente un juez Que decide Bueno El derecho internacional Dice que Los estados Que firman convenciones Son responsables De las acciones Que toma Cualquier ciudadano O cualquier poder De ese país O sea Nosotros Al firmar las convenciones Contra la tortura O sea Obviamente Somos responsables Si en alguna provincia Se tortura O si O sea Somos responsables Y nos hacemos Por eso la Argentina Ha firmado todos los convenios Sobre protección A los derechos humanos Distinto tipo de convenios Gana es responsable Evidentemente Pero Por ahora Lo que nosotros estamos haciendo Es apelando La medida del juez Ganes Y preparando Para presentarnos Ante un tribunal Internacional Para pedir que se libere La fragata Ya que Está violando Un tratado internacional Sobre buques de guerra Le voy a decir algo Yo fui El lunes pasado Estuve en Naciones Unidas Me reuní Con La Consejera legal De las Naciones Unidas Y le dije Dígame ¿Hay algún antecedente Que me sirva a mí Para seguir adelante Con este caso? Y me dijo Yo sabía que usted Me iba a hacer esa pregunta Estuvimos todo el fin de semana Revisando los archivos De las Naciones Unidas Desde la fundación De las Naciones Unidas Hasta ahora Nunca un buque de guerra Fue embargado Y encima Hay un fallo De 1812 En Estados Unidos En la Corte Suprema Prohibiendo el embargo De un buque francés De guerra O sea No existen antecedentes Es una situación Lamentable Pero el gran responsable De todo esto Es un fondo buitre El de Paul Singer Justamente ¿Y esto que sea De Paul Singer Que es socio De la mujer De Romney? No, no, no La mujer de Romney Invirtió dinero En uno de los fondos Buitres Justamente En el que Tiene embargada La fragata Libertad Me queda una duda Y si la puedo Me autorizas A que le haga una pregunta Respecto De las De las Puertos Donde puede parar Un buque argentino En base a estas Limitaciones Si en Bélgica En Gran Bretaña En cualquier país Suiza Donde hubo también Un embargo A una cuenta Creo en Suiza ¿Siguen embargables Los bienes argentinos En esos lugares? No ¿Por qué? No, porque fueron levantados Por la justicia Pero no Pero si va otro Si quieren embargar otra cosa No, porque hay 60 jurisprudencias Ah, esto es lo que quiero Más El juez Ganes Utiliza un fallo De un juez norteamericano Que nunca se aplicó Porque nunca se puede aplicar Porque Estados Unidos No aplica ese tipo de embargos O sea, no permite Es una situación Realmente muy penosa Pero no diferente A lo que fue El embargo de la Casa de San Martín El embargo del Tango Los embargos El intento de embargos A las embajadas O sea, que también representan A la Argentina Bueno, y de cuentas Y de cuentas Y de cuentas bancarias Por supuesto Hasta ahora no se quedaron Con nada los fondos buitres Y no se van a quedar con nada De eso podemos estar seguros Bueno, muy bien Vamos a cambiar el tema Nos vamos a Clarín Que parece que no acepta Debatir con Delía Y continúa con las agresiones Lo vemos Sin reconocer que cada una de las mentiras Fue deschavada Así se refieren Clarín Y sus aliados Hoy al tema Intentando seguir con el engaño A sus confianzudos lectores Perfil.com Perfil.com La incompleta desmentida del ANSES Por los sueldos de los hijos de Delía La nación.com Revelan los sueldos de los hijos de Delía Clarín.com Confirman que sus hijos trabajan en ANSES Y Delía volvió a enfurecer con la nata Tras la revelación del programa Periodismo para Todos El organismo sacó un comunicado aclaratorio Dejaremos para el final la chicanera y mentirosa nota sin firma Así se entiende con total claridad ¿Por qué la calificamos de tal modo? Retornemos al informe de Canal 13 Repetido luego decenas de veces por dicho canal TN y Magazine Y a la falacia madre de todas las falacias Así editó Canal 13 Un hombre que se construyó en la calle Como uno de los piqueteros más combativos Violentos y polémicos del kirchnerismo Un provocador profesional ¿Cada cuánto saca la basura una boliviana? ¿Cada cuánto? Cada nueve meses Pero esta es la frase completa En este país es habitual decir negro de mierda ¿No? El otro día me enteré por un señor de apellido Harmony En el diario La Nación Que escribió una nota que decía Que uno de los chistes más comunes Entre las clases altas es Era, este, ¿sabés? ¿Cada cuánto saca la basura una boliviana? ¿Cada cuánto? No sé Cada nueve meses Es uno de los chistes que hoy se dice En la clase, en las clases altas de nuestro país No sabía eso Es lamentable Hay mucha, pero hay mucho, hay mucho obvio racial Tras desmontar Delía el lunes a la mañana La burda trampa Canal 13, esa misma noche No tuvo más remedio que pedir disculpas Ese chiste que dice los bolivianos Está sacado de contexto y está editado mal En realidad, él dice, hablando de los bolivianos Que ese es un chiste que circula entre las clases altas Y lo dice de manera crítica Disculpas insuficientes Ya que no reprodujeron la frase completa de Delía La sacada de contexto la habían repetido decenas de veces, eh Y tampoco pidieron perdón por el resto de las mentiras del informe Es decir, por el informe completo Y peor aún Las disculpas vinieron con una nueva mentira incluida Como bien le explicaron anoche Toñete y Hamilton a la nata Empezamos hoy el programa contando que hubo un error de edición Del cual nos hicimos cargo Respecto del chiste de bolivianos que contó Delía Este chiste salió al aire sin chequear Tengan confianza que cuando le contamos algo es porque es así Y porque sabemos cómo respaldarlo y porque sabemos cómo probarlo Y nunca nos vamos a tirar al aire a decir algo de lo que no estamos seguros Hiper recontrachequeamos todo Hiper recontrachequeamos todo Este chiste salió al aire sin chequear No diga más que es un error de edición lo que hicieron con Delía El editor sabía muy bien lo que iba a hacer Claro O sea, no hay un error de edición ahí Está toda la semana preparando un chacón Ahí hay una tergiversación de una verdad Y que después se dieron cuenta Que como era tan sencillo desenmascararlo Tuvieron que salir a aclararlo Y además yo trabajé en programas con informes Y los programas con informes tienen varios controles Por lo menos tienen cuatro o cinco controles Por eso, no digamos más que es un error de edición Vayamos al resto de esta nueva mentira de Clarín desbaratada Barrio Pelufo, Cañuelas Esta es la casa quinta del dirigente social Luis de Elía Una construcción de dos plantas, moderna Un enorme quincho, pileta y también cancha de fútbol Saqué una hipoteca en el banco Credit Coop Acá está la hipoteca, que no está en el informe Una hipoteca que nos va a llevar muchos años pagar Tiene que ser inhibitorio de, a ver, de que podamos Después de 30 años de casado, tener una casa Parece que para nosotros está vedado el progreso No hay título, no hay escritura Me están pidiendo que pague 90 cuotas de 300 pesos O sea, que vuelva a pagar lo que yo ya pagué El pibe este, Matías Carrizo Yo lo hice entrar en un programa especial Que hicimos entre la Federación de Tierra y Vivienda Y el ANSES Y es un privilegiado Porque hoy el pibe está laburando en el ANSES de la Ferrer El que no pagó nunca y tiene trabajo Lo correcto es que pague el terreno en el que está Luis de Lía no puede renegar y olvidarse de sus orígenes Es un cara dura Es un cara dura delincuente Mi diferencia con Núñez, que está ahí Es que el 25 de marzo del 2008 Se fue con la sociedad rural y con Denarváez Tal es así, que fue candidato a quinto Candidato a senador por Denarváez Y bueno, ahí está en las imágenes Es el culata de Bussi ¿Y la nata cómo lo presentó en el programa? Bueno, como un dirigente social a secas, neutral Todos sus hijos trabajan en el Estado Aimé Belén de Lía Tiene un sueldo de 10.973,96 Pero con los complementos cobró 22.824,23 Me siento un pelotudo mostrando hasta el cansancio Los recibos de sueldo de mis pibes Que no ganan lo que dice la nata Que ganan lo que ganan los 13.000 trabajadores de ANSES Observen otro ejemplo de la modalidad de la mentira Noten cómo el operador de Clarín, haciéndose el sonso Dice casi al pasar que el sueldo común es el del mes del aguinaldo Y que los recibos corresponden a agosto y no a julio Mes en que se paga el aguinaldo Los recibos correspondientes al mes de agosto Pablo Emanuel de Lía tiene un sueldo de 14.152,97 Pero entre aguinaldos y premios en ese mes Cobró 27.943,58 ¡Epa! La nata dice mes de agosto Los recibos correspondientes al mes de agosto Pero aquí se ve claramente que es del mes de julio Ante tanta evidencia, Clarín no tiene forma de darle a Delía El derecho a réplica que Luis pide Y mucho menos de mandarlo a la nata a debatir en otro medio Cuando terminó su programa, Delía salió Y esto fue todo lo que dijo Decirle a la nata que quiero hablar con él, cara a cara Le pido a la nata, cara a cara con él Un debate con él, cara a cara Es difícil debatir hechos, Delía Somos periodistas, informamos sobre hechos Le mandé una carta de documentos, pero no a él Porque él no es solvente Anda diciendo en todos lados Quizás la insolvencia le da impunidad Se la mandé a Arte Radio Televisivo Argentino Sociedad Anónima Donde invocando el articulado del pacto de San José de Costa Rica Le dije que el domingo quiero los mismos 50 minutos que tuvo la nata Para denostarme, para poder exhibir mi documentación Para poder derribar las mentiras una por una Una por una Volviendo a la nota de Clarín de hoy Su tono es burlón, busca hacer enojar a Luis Y engañar a los lectores Lo que Lances confirmó es que el informe de Canal 13 mintió Pero eso Clarín no lo dice Ayer Lances confirmó que Aimé Belén Delía Es coordinadora administrativa de la Unidad de Atención Integral Uday, Virrey del Pino Y recibe un ingreso mensual de 8.786,76 pesos No tengo que debatir con Delía que sus hijos ganan más de 20 lucas en el Estado No tengo que debatir con Delía que sus hijos ganan más de 20 lucas en el Estado No tengo que debatir con Delía que sus hijos ganan más de 20 lucas en el Estado 10.926,43 pesos Como bien señalaba ayer Donietti Cuando no te asiste la razón Solo te queda mentir e insultar Clarín trata de adjudicarle tal conducta a Delía Pero el que va así por la vida es su operador caído en desgracia Delía, vos afanás a los pobres Y no hay peor hijo de puta que el que hace eso A mí lo que me parece es que lo que no hay que hacer es insultar a la gente Cintia y resto de hijos de puta va dedicado Bueno, este es el boludo perfecto Realmente creo que si uno exprime una gota de pelotudo en el vacío Esa gota de pelotudo en el vacío absoluto Es este idiota que se llama Krivitsky Lo que no hay que hacer es insultar a la gente Este es el boludo perfecto Es este idiota El chico Kicillof En realidad no es tan chico, ¿no? Parece chico, tiene 41, es un boludo grande ¿Quiénes son los de 6, 7, 8? Mirá, un pobre viejo acabado como varones ¿Desde cuándo hablo de Máximo? Este es un chico que tiene 36 años y nunca trabajó Un chico, ya es un boludo grande ¿Por qué Vudú niega conocerlo a Van der Rulle? Porque evidentemente Van der Rulle era el testaferro de Vudú Sinceramente hay que ser boludo para llevar a vivir al testaferro a tu casa Los chicos le dieron maestro en cambio de Sarmiento Tienen que sacarlo de Sarmiento y ponerle este pelotudo Como se llama Ferreira Luis Carlos Lo que no hay que hacer es insultar a la gente Y a una chica gordita que capaz ustedes no deben conocer Que se llama Cintia García Reinaldo, me parece que sos un tipo de mierda Me parece que sos un tipo de mierda Porque decir eso es ser un tipo de mierda Bueno, este es Carlos Chepi, los embajadores de Venezuela Yo pago impuestos como un pelotudo Para que este hijo de puta diga esto Quiero saludar a todos los hijos de puta Del aparato de propaganda del gobierno Hay una cuestión ahí Cuando se utiliza el hijo de puta La descalificación, el insulto En cualquier discusión, en una discusión privada Que pueden tener ustedes los televidentes Es porque no hay argumentos Se acabó la discusión Cuando hay argumentos, vos utilizás argumentos No insultos O no descalificaciones O no mentiras Hijos de puta Boludo Tipo de mierda Pelotudo Boludo Idiota Pobre viejo acabado Pelotudo Boludo 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 Grande Acerca de las mentiras e insultos Sobre Gaby Cerruti Hasta María O'Donnell Periodista opositora Salió a pararle el carro a Bueno, nosotros no vamos a insultarlo O quizás sí A Jorge Lanata Gabriela Cerruti es una chica Que entró a Paginoso Cuando tenía 19 años Y la pusimos a cubrir Menemismo En aquel momento Todos nos decían que conseguía Muchísima información de Menem Porque tenía alguna relación Cámica con alguien O con Menem O con Ramón Hernández O no sé con quién O con Coan Empezamos el programa contando Que hubo un error de edición Del cual nos hicimos cargo Respecto del chiste De bolivianos Que contó del día Pero Gabriela Cerruti En cualquier momento Pide disculpas Por el resto De los errores Y mentiras Que viene diciendo Desde que empezó el programa Gaby Habla de la cama de Menem Y no rompas mal las pelotas Es un ataque machista Muy aberrante ¿No? Acusar a una persona A una mujer Con quien Con quien se acostó Y en este caso Además es mentira Tanto es así Que María O'Donnell Que claramente Es una periodista Claramente opositora Salió un poco A respaldar Jorge Por segunda vez Vuelve a insinuar Que Gabriela Se acostaba con Menem Me parece Muy desubicado Pero además Quiero decir Que es totalmente falaz No se puede Creo que tenemos Que tener un límite Digo por lo menos el mío Francamente Y me veo obligada En estas circunstancias A decir que Que es totalmente falaz Es totalmente falaz Yo creo que es una reacción Muy machista Extremadamente machista La idea de imputarle A una mujer Que estuvo metida En la cama de alguien Un éxito Es un lugar Que para mí Encierra una cosa Muy machista Con bastante violencia De género detrás Me sentía en la obligación De hacer esta aclaración Que ya de por sí Es como perverso Entrar en este tipo De aclaración Pero como estas cosas Quedan Y quedan Y quedan Y quedan Y quedan Me parece que hay que ser Capaces de decir Lo que uno tiene para decir Porque no es injusto Que queden Y en este caso Les puedo asegurar Que es injusto Que eso quede Muy bien Servuti ¿Qué hacemos con Pomelo? Está nervioso Me parece Como diría Néstor ¿No? Tanata ¿Qué te pasa? A ver Yo Me pasan varias cosas Primero no quiero contestarle más Me parece que ya está Digo ya está Me parece que efectivamente Está nervioso Está derrapando Está de nuevo En uno de los tantos Declives que vimos De la nata Esta película Todos los que trabajamos Alguna vez con él Ya la vimos Hay temas que voy a manejar En la justicia Porque efectivamente Como dice María A mí me parece que hay un tema De violencia de género Que hay una cosa histórica De la humanidad De endilgarle a una mujer Antes cuando las mujeres No estábamos en lugares de poder Era la secretaria Que ascendía Porque se acostaba con el jefe Cuando las mujeres Tenemos un poco más de poder Somos las que llegamos O a presidenta O a diputada O a lo que fuera O en este caso A conseguir información Por eso Perdóname que te corte ¿Por qué decir Que los que trabajaron Con él ya lo vieron? Porque Digo No quiero hablar De cuestiones personales Con él A mí me da la sensación Que la nata Hace este periodismo Que es muy chiquito Que ya se termina O sea Ya hizo la casa Que digo Yo siempre digo En cualquier gobierno En cualquier programa De la nata Estuvo La nota sobre Formosa La nota sobre Tucumán La nota sobre la casa De no sé quién Y ahí se terminó Esa es la agenda Que tiene ese tipo de periodismo Digamos No hay mucho más Yo puedo discutir Con Delía Dos millones de cosas Su postura sobre Irán Las cosas que dice a veces Sobre determinados temas De Israel Y todo lo demás Ahora Si se compró una casa Con una hipoteca ¿Qué me importa? Digo La verdad es ¿Qué me importa? Al margen de que Si sea justo No sea justo ¿Qué me importa? ¿Qué le importa al país? ¿Qué le importa a la gente? ¿Qué tiene que ver Con el proyecto político? Digo Yo me siento más cómoda Dirigente del PRO Que creen Que tienen un jefe político Que va a llegar a presidente Y pelean por eso Y con este tipo Que va por la vida Denunciando ¿Qué hacen las minas? ¿Qué casa tiene el otro? Entonces me parece Que eso para mí No es periodismo Es un show de stand-up Que se ha transformado En una cosa Que ellos quieren llamar periodismo Por eso Como él no hace Como una cuestión de fe Le dolió tanto Cuando yo dije No te creo Porque básicamente Como es un periodismo Que no tiene Ningún tipo de sustento Se basa solo En soy yo Y yo lo digo Y yo chequeo todo Y lo que yo te digo Es verdad Se vuelve a decir ¿Sabes qué? Te conozco a memoria No te creo nada La nata No te creo nada Porque además Hace estas cosas Digo a mí Si hay algo por ejemplo Que me duele de esto Es que la nata sabe Y ustedes lo saben bien Lo difícil que era Ser mina Y periodista política En los 80 Cuando ningún medio Tenía periodistas Mujeres Haciendo política Tercién Clarín Entra María Luisa Mackey Después Casi dos años después Que yo estoy haciendo Periodismo político En página Era tan difícil Que esto es mentira Lo que él dice A mí no me ponen a cubrir A Menem Porque lo que fuera Me ponen a cubrir a Menem Porque Menem Me iba a perder la interna Entonces como Menem Me iba a perder la interna Me ponen a mí a cubrirlo Y a los periodistas Hombres e importantes del diario Lo ponen a cubrir a Cafiero Que era el que iba a ganar la interna Y el que iba a ser El Presidente de la Nación Yo era la piba Y me mandaron a cubrir El tema menos importante Bueno Menem terminó ganando la interna Y yo soy una chica de suerte Y las cosas sucedieron Como sucedieron Pero la verdad Es que digo Desde ese lugar Yo estaba en Mar del Plata El día que tomaron la tablada Cubriendo a Menem Y me tuve que bancar a Menem Diciendo a los gritos Adelante mío Que acá está La periodista del diario Que tomó la tablada Digo O sea No era fácil Ser de Página 12 No era fácil Ser antivenemista En ese momento No era fácil Ser mujer y ser joven Y él era el director del diario Lo sabía perfectamente Entonces Lo que hace conmigo Lo hace con todos los temas Cada tema que agarra la nata Lo convierte en algo Superficial Frívolo Mentiroso Digo Cualquier dato Que da Lo mismo que hace con Delía Es lo mismo que hizo Hace dos semanas atrás Cuando mostró un manual Diciendo que la cámpora Iba a bajar El manual de autoayuda El manual de autoayuda Y es un manual de autoayuda De un blog Que digo Se enojan Si digo que lo hacen en broma Porque ellos se lo toman muy en serio Pero es una cosa De discusión política Entre amigos Y estos dicen que es un manual Que la cámpora Le bajan a los militantes Esto de ¿Sabes qué? Es el periodismo de Chichi Helblum Con aquella famosa frase de No dejes que la realidad Te tape una buena nota ¿No? ¿Qué nota me traes el domingo? Esta, bueno Inventala Pero tráemela Entonces la verdad Es que yo creo que estamos viendo De nuevo El declive de la nota Porque se le acabó Ese pequeño menú Que tiene de notas para hacer Y lo que Y uniéndolo por ahí Con el informe De la fragata Y eso A mí lo que sí me da un poco de asco Es Es que cosas feas desean Para este país Toda esta gente ¿Entendés? O sea Digo Desde los gendarmes en adelante Desean que estemos en guerra Desean que los gendarmes Hagan un golpe Desean que lo de Gana Sea una guerra Desean que lo Digo Digo La nota desea realmente Que nos pasen un montón De cosas horribles Y me parece que Lo de María Que la adoro Y que es mi amiga Y que además Es una persona decente Y que siempre No solamente en este caso Trató de decir lo que pensaba Y muchísimas veces No estoy de acuerdo Con lo que ella piensa Pero lo dice Y se lo banca Me parece que lo de María Marca un límite Que otros periodistas También lo están marcando Y que otros Que están hoy sentados Al lado de la nota No se bancan Bancarlos Y eso habla de ellos No habla de nosotros La verdad es que yo siento Siento que no se bancan Que estemos bien Que no se bancan Que seamos parte De un proyecto colectivo Que tengamos ganas De cumplir sueños Que nos peleemos Que nos matemos Que perdamos un montón De discusiones Y que vayamos para adelante Están en un lugar De resentimiento Y de frustración A donde nos quieren llevar A todos Me parece El 24 de marzo En su discurso En la legislatura Juan Cabandié dijo Nuestra mayor venganza Es ser felices Y yo creo que esa Tiene que ser nuestra Mayor venganza ¿Sabes qué, la neta? Nosotros estamos bárbaros Estamos peleando Por lo que creemos ¿Nora? Sí, no La verdad que La bajeza Creo que llegó a un límite Y como bien decía Gaby Lo dijo María O'Donnell Claramente Pero a mí me impresionó Con respecto A la forma Que tiene De insultar De descalificar De apelar A la agresión Directa Sin ningún tipo De mediación De reflexión A la chavacanería Más baja Una entrevista Que le hizo Patricia Junot Creo que es La periodista De la CNM Y en donde Ella Le preguntaba Sobre el episodio Este de Venezuela Entonces al final Pasan en el informe Como insulta Al embajador Argentino En Venezuela Entonces ella le dice Es necesario Que apeles A ese lenguaje Entonces él le explica Que a veces Las cosas Lo conmueven Tanto Que es difícil Separar Cuando es persona De cuando es periodista Entonces cuando es persona Habla así Ya está Cuando es periodista No es persona A mí me parece Es imposible Descindir A mí me parece Que la Nata Decidió Escenificar La decadencia De un sector De la Argentina La decidió Radicalizar La decidió Llevar a los lugares Más miserables Más decadentes Es el hombre Es el hombre Para el momento Pocos meses antes De la Puesta en marcha De la ley de medios Irreversible Inexorable Que empieza El 7-10 de diciembre Clarín Contrata a este personaje Porque es el único Personaje Que puede poner en escena Que puede poner en acto La ruindad La decadencia El crepúsculo De un periodismo Que llegó a ser Muy importante En la Argentina Y que llegó a tener Algunos momentos Donde confluyó Con Hasta con corrientes Progresistas En su denuncia De esto y del otro Pero hoy Eso se termina Se termina ¿Por qué se termina? Porque La frase de la Nata Donde él dice Yo no voy a debatir Los hechos No se debaten Es una frase De un totalitarismo De una negación De toda pluralidad De toda diferencia O sea Yo tengo la verdad Que la verdad Son los hechos Que son todas mentiras Por otro lado Efectivamente Efectivamente Porque si vos No vas a debatir Lo que vas a mostrar Es porque sabés Que no se puede debatir Porque es mentira Entonces yo creo que A mí me parece muy bien El tono en el que estamos Hablando de esto Porque es un poco Lo que decía Gabriela El tono es de felicidad Nosotros no tenemos Que insultar a nadie No tenemos necesidad De insultar a nadie No nos ponemos locos Por nada Sabemos que esto Está lleno de La Presidente dijo Vamos a ver cosas Estrambóticas Y la estamos viendo Todos los días Tres o cuatro veces Por día Y ya las tenemos Descontadas Las cosas que vemos Ya uno a la mañana Clarín dice Ya está Era lógico Que Clarín dijera Algo esta mañana No va a haber Ninguna mañana Que el diario Clarín No diga algo Estrambótico De acá Hasta que Se desarrolle El proceso Antimonopólico Que estamos haciendo Lo que pasa Lo que pasa es que Se va volviendo Cada vez más Revulsivo ¿No? Digamos Esta cosa Claro Es un momento De aguantar Pero incluso Hablando De lo que veníamos Hablando De este Paseo por insultos Que hemos visto Recién Yo creo que La Nata Ni siquiera Inventa Su peor parte Es un gran imitador Y creo que En algún momento Quiso imitar A Michael Moore Y no le salió Y esta es una versión Este Casi perversa De Jaime Bailey En realidad En realidad También es una especie De Ricky Pinty Pero zombie Que salió a comer cerebro ¿Te acordás que Pobre Pinty Pero también quise imitar A Truman Capote En algún momento Y tampoco le salió Sí Pobre Pinty Pero hay que decir Que podía decir Malas palabras Pinty se habilitó A sí mismo Porque en los 80 Era el único Que decía Muchas malas palabras Si no parezco Culturoso Que a lo mejor lo soy Me acuerdo de esa famosa frase Que todos conocemos De Shakespeare En Macbeth Que dice Un cuento contado Por un idiota Lleno de sonido Y de furia Que no significa nada Repito Un cuento contado Por un idiota Lleno de sonido Y de furia Que no significa nada Eso es lo que acabamos de ver Tiberman Tiberman periodista Por favor No No puedo No puedo separar A la persona Del periodista Ni al periodista De la persona La verdad Es lo que dijo Recién Moca O sea Estamos viendo Una desesperación Por insultar Por descalificar Lo que hizo La nata Con Gabriela Cerruti No es con Gabriela Cerruti Es con Con las políticas De género Es con Con la civilización Es con el siglo XXI Va en contra de todo Va en contra de todo Lo que intentamos crear Desde el 83 En adelante De una sociedad O sea Hemos ratificado El matrimonio Este La opción Matrimonial Digamos Para gays Para transexuales O sea Estamos avanzando En un montón de cosas Y él sale Con un insulto Típico De los años 30, 40 De un machismo Que ya está Dejado de lado Que es ofensivo La verdad Realmente eso No es periodismo Eso Yo no creo Eso sea periodismo Eso no se ve En otros países Digamos A veces uno lee Los diarios En otros países Yo no lo veo No veo No veo una persona Michael Moore Jamás haría las cosas Que dice la nata Por supuesto Y como dice Gabri Michael Moore Tiene una imaginación Porque él repite 3, 4 veces Inventa cosas Sobre mí Sobre todos La verdad No se puede decir nada Es realmente una Argentina Del fracaso Michael Moore Pero nada Me está en contra De las corporaciones Siempre Está a favor De la gente Es verdad Pequeña diferencia Bueno No se puede opinar Realmente es revulsivo Yo me solidarizo No solo con Gabi Sino con todas las mujeres Y con todos los hombres Que queremos Que realmente Hay una igualdad De sexo Conmigo te solidarizás Porque en realidad Hay un error ahí Si te acostaste con Menes Me vuelvo loco Si te acostaste con Menes Me vuelvo loco Hay un error ahí Y él dice Que soy un viejo acabado Sí Bueno Soy viejo Pero no acabado Eso lo sabe Pero te ha dicho Cosas mucho peores Esa que no lo fue La verdad El provocador profesional Le dice a Luis de Lía Pensando que está hablando Del mismo Y él que es Vamos al nuevo informe La protección a Macri Después del veto A la ley del aborto No punible Lo vemos Macri vetó el aborto No punible Vergonzosa protección mediática El país real Volvió a desbaratar Al virtual Macri vetó A esta altura del partido 107 leyes En la ciudad de Buenos Aires Uno solo se pregunta ¿Qué pasaría? Digo ¿Vos querés que discutamos El aborto a nivel nacional? Decime ¿Qué puede llegar a pasar Si a la semana De discutir el aborto A nivel nacional La presidenta decide vetarlo? Digo ¿No? Digo Estaríamos ante un escándalo nacional El 10 de diciembre Algunos dicen Después vendrá La vetocracia ¿Va a ser la presidenta? ¿Va a vivir vetando? Entonces El congreso desaparece La presidenta vetó Con la velocidad del rayo La era del veto Algunos dicen Que va a ser el congreso De la vetocracia Esperemos que no Este Yo Viendo como se mueve El gobierno Obviamente hoy Tengo que decir Que es esperable Creo que va a ser grave Esa situación Porque Porque desconocer El poder legislativo Como uno de los poderes Fundamentales de la democracia Como el corazón De la democracia Donde están representados Todos los partidos políticos Y las visiones De los ciudadanos Digamos En relación con la ideología Y la política Sería muy grave El nuevo veto Del jefe de gobierno De la ciudad de Buenos Aires Mauricio Macri ¿Por qué se decidió Vetar la ley del aborto En la ciudad? La verdad que la ley Que había sancionado En la legislatura Nos pareció inadecuada Que desconocer El poder legislativo Creo que va a ser grave Esa situación Yo no veo ese escándalo En la ciudad de Buenos Aires Porque Macri Votó una ley Que acaba de votar La legislatura Sobre un tema Tan sensible Después de discutirlo Cinco años En la legislatura De la ciudad de Buenos Aires Y que es el veto Número 107 En la ciudad de Buenos Aires Este ingenioso afiche Retrata a la perfección El contraste Entre el lado mañeto De la vida Y el otro 107 nietos 107 vetos Es obvio Que si este inhumano veto Hubiese venido Del gobierno nacional El tema estaría Recontra instalado En la agenda mediática Con múltiples voces Opinando en contra Pero como los medios Dominantes Son boletines oficiales Del macrismo Nada se habla Sobre esto Y como siempre decimos E incluso Se le chispoteó A Grondona La agenda La instala La cadena ilegal Del desánimo Otro día lo estuve Con Mañeto Debo confesar Que estuve con Mañeto Y Mañeto Dijo una cosa exacta Miren Lo que pasa Es que Clarín Y La Nación Fijan la agenda Es verdad Que esos dos diarios Fijan la agenda Una sola cosa Ahora perdoname Que Grondona Dijo Debo confesar Que estuve con Mañeto Cometí un pecado Entonces Si te vas a confesar Cometiste un pecado Igual atrasa un poco De Grondona Porque Clarín Y La Nación Fijaban la agenda La verdad es que No es cierto Que hoy Clarín y La Nación Fijen la agenda De las radios A la mañana Digo Si de las radios Veto de Macri Me parece grave En particular Este veto Porque tiene que ver Con una ley Muy discutida En la legislatura Que obviamente El macrismo No todo el macrismo Un sector del macrismo Muy ligado con la iglesia católica No quería que se aprobara Que perdieron Porque las votaciones La mayoría de las veces Perdemos nosotros Las votaciones en la legislatura Esta vez Lo logramos Juntamos a todo el mundo Y la ganamos Y la vetaron Y cuando uno dice Veto Ciento veces Te dicen Porque aparte El nivel de desinformación Que hay de manipulación De los temas Es Ah Como si la presidenta No hubiera vetado No, no vetó Veto dos leyes En todo su mandato Ah bueno Pero saca de Neu todos los días No, no saca de Neu todos los días No me acuerdo Cuando fue el último de Neu Entonces hay un nivel De instalación De la desinformación Con respecto a estos temas Muy impresionante El mismo veto de Macri O sea Da todos los fundamentos Y dice Y por todas estas razones El que fue de gobierno Decidió utilizar La herramienta excepcional Del veto Es una herramienta excepcional Una herramienta excepcional No se puede usar Cientocientas veces Por más que esté contemplada En la constitución Porque está contemplada Precisamente como una herramienta excepcional Pero además Es un veto que viene Después de que el jefe de gobierno De una manera absolutamente irresponsable Había dado a conocer Que una mujer iba a practicarse un aborto Que esto hizo que interviniera El capellán del hospital Que esto hizo que el aborto Se tuviera a tar Que llegara hasta la Corte Suprema Y de hecho El protocolo Que tiene votado Que tiene firmado La ciudad de Buenos Aires Que es el que queda vigente ahora Es completamente restrictivo O sea Es más restrictivo Que lo que está tratando De reglamentar del Código Penal Es restrictivo Con respecto al fallo de la Corte Pero también es restrictivo Con respecto al Código Penal Ni el Código Penal Ni el fallo de la Corte Hablan Ni de tiempos Ni de semanas Ni de condiciones Que tiene que tener La mujer violada Para llegar al aborto A mí me parece Que es una situación Doblemente grave No solamente los 107 vetos Sino también La cuestión del aborto No punible Y la presión de la Iglesia Que haya una vez más Caído a la presión de la Iglesia En este tema A los legisladores del PRO Porque me imagino Que alguno que otro Se debe apasionar en el debate Alguno que otro Debe creer en lo que vota ¿Cómo les cae? Que después de Debatir En esta ley Ellos habían votado en contra Porque tenían la orden Digo, incluso varios Pero él vetó muchas En las que sus legisladores Votaron en la orden Sí, votaron leyes Que votamos por unanimidad Y temas también En los cuales nos quieren Contrastar con Nación Él vetó un proyecto mío De la ley de publicidad oficial Para la Ciudad de Buenos Aires Que votamos por unanimidad Que debatimos durante un año Que cambió un montón de cosas Para que ellos la pudieran aceptar Que se llegó a lo que se llama Una ley de consenso Llegamos a la ley de consenso Salió por los 60 votos Por unanimidad Y lo vota Y una vez que lo vota Para poder volver a meterlo Hay que conseguir 40 votos Y los mismos legisladores Que habían votado la primera vez Ya la segunda vez No lo votan, digamos Porque también es cierto Que cuando fue el veto A la ley de glaciares Cuando volvió Los legisladores Que habían votado una cosa Lo sostuvieron, digamos En este caso con el macrismo Nunca sucede eso Una vez que el jefe de gobierno veta Y uno también ahí se pregunta ¿Qué piensan? ¿Qué para qué sirve el Congreso? Bueno, Macri cuando fue diputado No fue nunca al Congreso Y dijo que creía que el Congreso No servía para nada Y que se aburría Que no sabía para qué estaba Uno tiene la sensación Que piensan lo mismo Con respecto a la legislatura Ahora, institucionalmente Hay algo que se puede hacer Desde la legislatura Digamos, si yo mañana Soy jefe de gobierno de la ciudad Y veto todas las leyes Que salen de la legislatura ¿Podría hacerlo? No, si tenés las dos terceras partes De la legislatura Es un problema de mayoría Y de minoría ¿Así podrías hacerlo? ¿Vetar todo? Podrías hacerlo Si tenés la mayoría De la legislatura, claro Pero además digo Es un jefe de gobierno Que ha vetado teniendo siempre La mayoría de la legislatura O sea, no es que no podía impedir Que salieran las leyes Las leyes salen Y ellos tienen la mayoría Los de ellos votan las leyes Y así todo después las vetan Usa el veto como un falo Dijo ruso ¿Qué opinás, Roxana? Sí, ante todo doloroso Es un tema muy doloroso Porque desde la condición de mujer Tener que enfrentarse A un momento así Donde tenga que tomar Una decisión tan importante Y tan límite En que tener que abortar Un embarazo Obviamente no deseado Yo creo que es una situación límite Y que creo que tiene que ver mucho Con la decisión de cada mujer Con la decisión de una misma De no poder llevar adelante Algo así Y con el mismo dolor también Que acarrea todo esto Entonces yo creo que Más allá de que pase lo que pase Y que sea siempre lo mejor Para la protección de la mujer Que bueno, que se haga Que se haga todo lo que se tenga que hacer Porque la mujer, digamos Si no pasa esto Lo va a ir a hacer en cualquier otro lado Cuando decida no tener No llevar adelante un aborto Como se ha venido haciendo históricamente esto Entonces yo creo que Para proteger a la mujer Tenemos que estar todos de acuerdo en esto En que si una mujer no lo quiere Y no puede O es algo doloroso Hay que llevar a cabo esta situación Yo creo que además es el momento Canciller De que discutamos el tema a nivel nacional Yo creo que ha llegado el momento En definitiva De que el tema ya está Que la sociedad está madura Que la discusión está planteada Que ya sabemos lo que cada uno piensa Con respecto al tema Que la verdad es que Que ya es además un tema Este gobierno que ha luchado tanto Por el derecho a la igualdad Es un tema de igualdad también Porque es un tema de igualdad Entre la mujer pobre y la mujer rica Porque si esta mujer Que estuvo en el Ramos Mejía Hubiera sido de clase media Ni nos hubiéramos enterado Que tenía que abortar Hubiera solucionado el problema Ella sola En alguna de las clínicas Buenas, privadas Que en la Ciudad de Buenos Aires Practican el aborto Entonces ya no es un tema De derechos de la mujer Es también un tema de igualdad Es un tema de igualdad Entre la mujer rica Y la mujer pobre Que puede tener una decisión Dolorosa Como vos decís Y es un tema también De que legislemos Por el bien común Y no por lo que uno piensa Muchas veces dicen Citando el libro de Sandra Russo Que la presidenta dice Que ella está en contra del aborto Lo que yo leía En el libro de Sandra Russo Pero ella dice Yo no digo que tenga razón Pero además dice Lo mismo que decimos Muchas de nosotras Que es Digo yo personalmente Estoy en contra del aborto No soy abortista Digo yo preferiría siempre Nunca tener que llegar A esa situación Ahora estoy absolutamente A favor de la despenalización Del aborto Y de que cada mujer Tome la decisión Con respecto a lo que tenga que hacer Nunca es una decisión fácil La decisión creo que tiene que estar En cada uno De lo que desea No puede nadie venir A imponerte a vos A ver si vos lo quieres O no tener Y más cuando se trata De una situación Tan aberrante Como una violación Que yo es lo peor Que le puede pasar Dios mío A un ser humano Y la verdad Que es una decisión Que cada una La tiene que llevar adelante Como pueda Como sienta Como sienta Sobre todo me parece Bien Vamos a Antes de hacer un corte Cavito Nos tenés que contar Alguna cosa Si, atención Tengo una gran noticia Para darles a todos Que vuelve gráfico En formato diario Desde el lunes 29 de octubre Este es el lunes que viene Vuelve exactamente Vuelve la marca Número uno En información deportiva De todos los tiempos Toda la información Gran despliegue Fotográfico Entrevistas Columnas de opinión Personajes Y la cobertura De todos los eventos De deporte Nacional E internacional El gráfico De regalo Todos los días Con tiempo argentino Y ahora Recuerden que la tenemos Aquí a Roxana Carabajá Que nos va a estar Cantando algunas cosas Después vamos a averiguar Qué Vamos a hacer un corte Y ya venimos Si sos uno de los chicos Que ya tiene su netbook De conectar igualdad Queremos decirte algo Como vos Ya hay más de 2 millones De chicos Que tienen su compu Y muy pronto Serán 3 millones y medio De netbooks Para alumnos De escuelas secundarias Públicas De todo el país Y Aunque parecen Todas iguales No son todas iguales Cada chico Hace que su compu Sea única Y queremos que vos Hagas lo mismo Para algunos Es una brújula Para descubrir Todo lo nuevo Con tu compu Podés viajar Por tu país América Latina No te alcanza También podés viajar Por el espacio ¿Quién te dice En esas netbooks Quizá alguna de ustedes Escriba una novela Que se traduzca A varios idiomas Con esa compu Podés conocer Nuestra historia O podés crear Un invento Que la cambie Para siempre Podés conocer Cientos de nuevos amigos O simplemente conocerte Mejor a vos mismo La netbook está buenísima Pero sin vos No es nada Es tu creatividad La que hace Que tengas sentido Esta netbook Es tuya Como vos sos único Tu netbook Va a ser única Compartila Disfrutala Cuidala mucho también Porque esta netbook Es mucho más Que una compu Es una puerta Una herramienta Un desafío Un puente Va a ser tan lindo A ser un puente Libertad Todo para vos ANSES Con nuestros chicos Y con cada argentino Siempre Presidencia de la Nación Algún día verás Que me voy a morir Amándote 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 Algún día sabrás Lo que ha sido vivir Amándote 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 Y fue así que me dijo No te enamores de nadie No te enamores de nadie Me dijo No te enamores de nadie Mi vida, mi amor Amándote Amándote